Bienvenidos, soy Natalia Bilbao. Les traigo lo que está pasando en LA This Week. Iniciamos el show con la edición de esta semana de Angelino's Give Back. Angelinos que dan a su comunidad. El equipo de Cedillo, con la ayuda del LAPD, distribuye comida en el Distrito 1. Y la consejera Mónica Rodríguez se asocia con Hispanic Star para ayudar a los residentes de su distrito con productos de higiene. Vamos a verlo. Esto es el evento del LAPD. Las familias, que se han convertido en los barrios, y que pueden encontrar productos de Hong Kong. JOSEPH DETERMINACTIAL 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 DEPARTMENT. Cuando ves a las personas que han sido lineadas aquí desde las 6 am, cuando la distribución no empieza hasta las 10 o 11 am, claramente demuestra la cantidad de necesidad que hay dentro de la comunidad. Yo realmente creo que es muy útil porque hay muchas familias que no tienen estas oportunidades en sus comunidades. I'm so grateful. I mean, I'm really, really grateful because besides my husband, this is the only place I could go and get something to eat or, you know, they're offering us a lot of stuff. Thank you so much for making events like this. It helps a lot of families like mine. So this morning we've partnered once again with Hispanic Star to help do distribution of toiletries and many of those necessary household items that are going to help families get through these difficult times. So this morning we've partnered once again with Hispanic Star to help do distribution of toiletries I was very proud to partner with Hispanic Star several months ago when we came together with a number of, you know, different manufacturers, Procter & Gamble. A lot of manufacturers were donating these items and it enabled us to put it together and help do distributions in my community. We've done well over a thousand even preceding this event and so I'm glad to be a partner with them to do it again here in Sylmar. It's very good because it helps people like us who don't have the resources or the work that can reach us for what they give us here. It's very good help. We have been just working nonstop to get our community connected to the resources that they need. They struggle enough even before the pandemic and so helping to provide these additional supplemental resources is critical. I lost my job. It's very stressful. I can't pay my bills sometimes and my kids are affected by it really bad. I want to say thank you and God bless you guys. This is going to help out a lot of people and we really appreciate it. I'm hopeful that the holidays might present that opportunity for everyone to really reflect on how interconnected we are, that the decisions that you make as an individual can either further jeopardize us or help get us away from this pandemic. Lo adivinaste. Tenemos una dosis doble de Angelino's Give Back, Angelinos que dan a su comunidad. La División Harbor del LAPD trae sonrisas a niños y familias en un evento de entrega de las festividades. Además, la División Rampart del LAPD arranca la acción con un evento de Grab and Go. ¡A disfrutar! So we've had this version of this holiday event called Helping Badge. This is our 15th year and this year it looks a lot different from the prior years because of what's happening with the COVID pandemic. And so this year Helping Badge is a no contact delivery. Today we're going to deliver toys to families that we believe are in need that were nominated by our Senior Lead Office community members as well as the schools. Thank God that we have the necessary resources, the LAPD included, in this community that can go out and provide services to these families. Eventos como esto, por supuesto que hace que la comunidad acerca a la policía. Yo recibo llamadas de las familias que ayudamos el año pasado. Nos vuelven a la por teléfono para ver si vamos a tener el evento, si vamos a dar regalos, especialmente durante estas épocas y durante esta pandemia que tenemos, hay más familias que hablan por teléfono para ver cómo nosotros le podemos ayudar o si sabemos de recursos. I'm really thankful because we went through a lot of things. Me not having a job, it was great and thankful. I want to thank God too and the police officers too because they're asking for gifts and it was impossible for me to give them gifts. So I'm really thankful. Thank you for giving us presents. You're welcome. You're welcome. This to me means a blessing for them. For my children because they will have their gifts this year because of pandemic, we didn't have enough gifts to give them what they wanted. Muy humbling experience, you know, you just never know when you're gonna make someone's day brighter just with small gifts. We're just happy to just bring a smile to their face after everything they have gone through this year. We really couldn't do this without community support and so we appreciate everything that people are doing to kind of help uplift families in this time of need. Well, the day of today we are giving the community a lot of essential things. We are here together with all of our collaborators. We recognize that we are in quite difficult times and this is a way of letting them know that we are together with them during these difficult times. The Rampart Pal, Rampart Crow and Senior Lead Office, they do a tremendous job working with the citizens of the community here and this is just a testament to their efforts. We have a lot of people that want to work with the community and help out the community. All these people here are volunteering their time. The companies are obviously donating all this food and you know even a few companies got together and I guess I've put together a few gifts for any children that may show up to provide a little something for them for under the tree. I see the kids here. I see the kids here. They have joy. They're all jumping up and down like we're getting toys. A lot of people are not going to be able to celebrate Christmas this year. So doing this with all of these partnerships I think it's going to be a very good thing for the community. Si te quieren ayuda en el distrito uno a llamar a oficina del concejal a dos no tres cuatro tres cuatro cuatro cero cinco cuatro. Feliz Navidad a toda la gente. Bienvenidos aquí a recoger todos los víveres para que pasen una bonita Navidad y a todos los niños para que cojan su juguete y pasen una noche buena muy bonita en familia. Una nueva iniciativa de alimentos para las vacaciones. Una nueva señal de tráfico hace el consejo del distrito nueve más seguro y el concejal buscaíno entrega el estado del consejo del distrito quince. Estas historias a continuación en City Beach. A la luz del estancamiento de la ayuda del estímulo federal el alcalde Eric Garcetti ha enviado un llamado para hacer donaciones y asistir a los angelinos durante la temporada navideña. Esta nueva campaña de donaciones con siglas en inglés se llama Given, que es una iniciativa de comestibles para necesidades vitales de emergencia y que tiene como objetivo proporcionar a miles de angelinos necesitados con una tarjeta de 300 dólares en efectivo que les permitirá comprar alimentos y otras cosas esenciales durante esta difícil y extraordinaria temporada festiva. Esta reciente campaña es parte del Fondo del Alcalde para Los Ángeles. El concejal Karen Price inauguró un nuevo semáforo de cuatro vías recientemente instalado en la esquina de la calle 67 y la avenida Sur Broadway. Esta instalación es un complemento muy necesario para esta ocupada esquina. En un esfuerzo por reducir accidentes y aumentar la seguridad para la escuela secundaria Bethune, el nuevo semáforo es proporcionado con la iniciativa del alcalde Garcetti llamado Programa Visión 0 2015, implementado para eliminar accidentes de tránsito. El consejal del Distrito 15, Joe Buscaíno, rindió su informe de gobierno del 2020 sobre el Distrito 15 al cual representa y esto fue en el histórico Teatro Warner Grand en San Pedro. El discurso del concejal destacó el progreso e iniciativas alcanzadas, todo afectado de alguna manera por la pandemia del COVID-19. Reconoció a los héroes del COVID del Consejo del Distrito 15 y a las organizaciones que hicieron un esfuerzo para brindar apoyo comunitario durante la pandemia. El concejal Buscaíno habló sobre su trabajo en el ayuntamiento que resultó en una moratoria de pago de alquiler por parte de inquilinos, apoyo a las pequeñas empresas y protecciones para los trabajadores de entregas y abarrotes. Es otra gran causa anual, retroajustada por la pandemia. Voluntarios junto a Students Run LA se reunieron recientemente para preparar, ordenar y entregar donaciones de Nike y calcetines bomba a los niños de su comunidad. Annually, every year, we get a shoe donation from Nike for each of our students. Somos un programa que ayudamos a los estudiantes del área de Los Ángeles a alcanzar metas que pueden ser inalcanzables. Tenemos más de 500 maestros que son voluntarios y toman los estudiantes, los entrenan a correr un maratón y por medio aprenden a hacer metas de largo plazo. A big reason why SRLA is here to equip the students is because the students that we're in need to help and support and we're trying to challenge is because, yes, this is either a low income school. So, yeah, a big part of it has to do that these kids cannot really afford, the parents can't really afford them to properly equip them for an amazing challenge that they're going to do. And right now, things are different specifically because of COVID. Usually we have a long line, we show up, we go in as a group and pick up the shoes as a group. So, today we're doing it in waves per hour, right? And so, yeah, that's kind of how we're structuring it today. So, our shoes are donated from Nike. We have a long time partnership with them and we're very thankful they've donated over 3,000 pairs of shoes this year. We also this year have donated socks from Bombas. These socks will keep our students running and protect their feet. And all of our students and our leaders benefit from this. So, each student who's running today will get a pair of shoes as well as their leaders. We are a non-profit. We are supported by our community and local partnerships. There's tons of ways to get involved, to volunteer, to run with us. And those opportunities are all available on our website, which is sroa.org. The music center in downtown Los Angeles se está preparando para su espectáculo festivo número 61, organizado cada año para los residentes de Los Ángeles. Y dado que las celebraciones en persona no son posibles este año, se están elaborando planes para hacer que la retransmisión de la celebración sea aún más mágica. It was when Dorothy Chandler asked then-supervisor Kenneth Hahn for support for building the music center. And he said, okay, but you have to do the holiday celebration every year. She said yes, and that was 61 years ago. The one big change for us is that we don't get to have people here. One of the most beautiful things about the holiday celebration every year is that we have people lining up to see the show live. However, at the same time, we always broadcast it. So the bulk of the people that get to see it, we're always watching from their homes anyway. And given that it is a time of the pandemic and we felt like we even more than normal, we needed to bring people together and give them the hope and the joy that this show inspires. We really hope you'll join us on our new take on an annual tradition in L.A. County. The holiday celebration which is going to feature 22 different beautiful music and dance performers from all over L.A. County for three hours, starting at three o'clock on Christmas Eve and again, rebroadcast on Christmas Day. El cuadragésimo show de Black Doll anual se vuelve online. Prueba a hacer meditación los lunes o mira el Festival de Cine Estudiantil de la Cinemateca Latinoamericana. Todo esto a continuación en Virtual Things to Do. William Grant Steel Art Center lo invita a visitar su show anual de muñecas negras Doll Up a 40 Year Celebration. Esta es una de las exhibiciones más antiguas de Black Dolls en Los Ángeles. El programa se lanzará con tres temas y se estrenará en línea en diciembre del 2020 y estará vigente hasta el 21 de febrero del 2021. Esta tradición comunitaria honra la diversidad y singularidad de la comunidad negra a través de una exposición de muñecas artísticas y comerciales. Disfrute del arte y la cultura de la cuarentava edición anual de Black Dolls Show. Visite el sitio web del William Grant Steel Art Center en wgsac.wordpress.com barra oblicua Black Dolls Show 2020. Se presenta en línea a través de la biblioteca sucursal Edendale el evento Meditación con la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Comience su semana con un enfoque en la salud y el bienestar. Explore la plenitud mental, la visualización, la respiración y la inspiración. Dirigido por Don Cadora, entrenador y maestro de meditación oficial para las bibliotecas públicas de Los Ángeles. Asegúrese de tomarse un descanso los lunes al mediodía y disfrute meditación con Don Cadora. Envíe un correo electrónico a eden.org para obtener el enlace Zoom y los detalles para participar. La Cinemateca Latinoamericana de Los Ángeles presenta el 13º Festival Anual de Cine Estudiantil LACLA. Este festival de cine estudiantil distingue el trabajo creativo de nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria del centro de la ciudad. El festival en línea presentará a 10 finalistas y los ganadores serán seleccionados en categorías como Mejor película, la más creativa y el mejor impacto social. El festival estará disponible en el sitio web de LACLA y permanecerá en línea indefinidamente. Vea si puede visualizar al próximo talentoso cineasta del futuro en la Cinemateca Latinoamericana de Los Ángeles. Para verlo visite www.lacla.org.sff2020 Y eso es un vistazo a algunas cosas virtuales que hacer. Esto es todo por hoy. Soy Natalia Bilbao. De parte de todos aquí en LA This Week, gracias por conectarse con nosotros. Recordarles que pueden vernos en LACityView.org. También estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Nos vemos próximamente en LA This Week. Los Ángeles. ¡Gracias!